que el municipio, ellos temen que en su zona se desate un brote de enfermedades producto de los vertederos improvisados. Esther Sánchez se trasladó hasta el lugar y nos amplia. Tanto los residentes como los comerciantes y transeúntes de Los Molinos en Villa Duarte aseguraron que el mal olor en complemento con los insectos que generan los vertederos improvisados en la zona los tiene al borde de la desesperación hasta el punto de impedirle conciliar el sueño. Mire joven, estamos altos de corazón. Yo no soy un líder comunitario, soy del barrio. Ahí vive un regidor. Hemos pasado el Niágara en bicicleta, como se dice, con relación a esta contienda. De corazón, ¿quién puede hacer algo que lo haga? Porque ni lo pudo hacer... Bueno, Juancito, tú ves lo que pasó. Please. Y todos los tres, ahí tiran perros muertos, tiran gatos. Tú no puedes... Oh, Dios. No sé qué podemos hacer. Eso no es que uno lo aguante ahí porque ahí tiran perros muertos y de todo ahí. Ahí la monja pusieron ahí, en la acera. Pusieron, sembraron mata. Ahí para que no tiren eso. Lo pusieron bien bonito. Y que va y mira, volvieron la gente y tiran lo mismo. Aquí, ahí nos va a aportar, ¿quién está aquí nos va a aportar sentado? Por el bajo que hay ahí. Y mira, ahí mismo al lado hay un politécnico eso. ¿Tú crees que es justo eso? A ver si yo tengo que apagar abanico. A ver si yo tengo un cosa de mentor, que yo lo traigo para oleros, porque en verdad, está durísimo, y esa puerta también yo lo hacía. También es por allá atrás, salió como un mal olor también. Dice que de ahí, que de la caña, que sale mal olor. Aseguraron que temen que la situación continúe provocando distintas enfermedades a los residentes, algunos de ellos ya afectados por el grado de contaminación. No, no, que ha provocado eso, de que han salido gente enferma con relación a eso. Bueno, pero hace Dios que taparon las calles que estaban allí. Todo, la Francia, los molinos, maquiteria, todo viene a defecar aquí. Ahí ha visto gente hasta defecando. Hasta defecando. Los residentes de Villaduarte, a pesar de que falta poco para las elecciones municipales, no cuentan con la esperanza de ver una solución al problema. No creo, no lo creo. Cambio, pero ¿cuál cambio? ¿Va a ser lo mismo? ¿Quién? Dijo, no me han vendido. El otro, mentira del diablo. Mentira. Además, pidieron el acondicionamiento de su drenaje pluvial, ya que en tiempos de lluvias, esa zona costera se torna intransitable. Esther Sánchez.